y igual aquí fácil es como difícil y 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 no 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 estoy muy mal estoy mareado estoy mareado pero es por el vértigo no puedo no para donde es no tu puta madre y 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 yo les voy a decir algo aquí escuchen lo que les voy a decir de verdad escuchen 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 y yo tengo que poner una cámara cuando yo juegue esto tengo que poner una cámara que me enfoque los pies directamente porque estoy tan aterrado que mis pies están prácticamente los dedos los estoy enterrando en el suelo es por el vértigo y la sensación que me produce en este juego y siento que no voy a poder y obviamente se me cansan me llegan a doler horrible y 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 los pies enterrados en el piso ali es muy jodido este juego y 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 Mañana te hago un recorrido, Pancho Que te estés tomando la fría Pero yo me tengo que meter unas cervezas también Para ver si lo puedo hacer mejor Apenas este es el primer punto de control No sé, siento algo raro No sé, no sé Para animarme Se rompen Se rompen, se rompen Ay, 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 ay Ay, ay, ay No puedo, no puedo, no puedo No, 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 no te rompa, papá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay, Dios mío Estas ventanas me dan miedo Ay Dios mío Dios mío Ay 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 Ya va cabrón, 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 cabrón Cabrón, espérate No sé No sé para dónde Ok 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 Espérate Me estoy tratando de relajar porque tengo taquicardia Ok, 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 ok Te temblan las patas, Pancho Ok 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 ¡Gracias! 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 No quiero ni hablar, Pancho No quiero ni hablar Escuché lo de GTA V Pero estoy tratando de no hablar Porque tengo ¡Ay! 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 Tengo taquicardia Los pies me duelen Porque están Ok Ok, ya va Ok, estas cosas se caen ¿ measures europeos se caen? UHA! ¡ah! ¡Ugh! Tienes que probar esta mierda Ok, 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 ok Ya va, ya va, ya va Espérate, espérate, espérate Ya va, cálmate, relájate Ok, ok Ah Ok, ok Espérate, pancho, espérate Yo estoy tratando de no ver hacia abajo Mis pies me duelen demasiado, de verdad De verdad, mira, fuera de la joda De las patas y toda esa mierda Ustedes no saben lo que me duelen los pies en este momento Pero es por como los tengo Porque estoy Porque estoy aferrado a no caerme Y la fuerza que estoy haciendo contra el piso Es involuntaria, pues O sea, la hace mi cerebro No, espérate Cállate, 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 cállate Quiero terminar esto ya Ya, ya De verdad, quiero terminarlo ya No, ¿qué hice, qué hice, qué hice, qué hice? Espérate, espérate Espérate, espérate No puede ser No me vas a echar esta verga No me vas a echar esta verga No me la vas a echar No me la vas a echar, maldito No, pancarta, no Pancarta, no Esto me tocó una vez y fue horrible Ah, pero lo puedo hacer por aquí Me duelen demasiado los pies Ya estoy por terminarlo, qué bueno Ya va, ¿pa' dónde es? Ok, ¿qué pasó aquí? No entiendo Ya va, ya va, ya va No entiendo ¿Cómo? Ok, no entiendo esta madre No puede ser Se pasaron, vale Ok Ok Hola, hola Me están temblando las manos Mira Pero marico, como me abraza de espalda No, chavo, no puedo jugar a esta mierda, weón